Andar en campaña ¡Vámonos recio por ese Guanajuato que todos queremos! Nuestros hijos Nuestros ancianos Es ese pacto que haces con tu familia por una mejor vida Guanajuato somos millones de hombres y mujeres Que día a día luchamos por una esperanza Guanajuato es mi tierra y la llevo aquí en el alma No te confíes Tu voto hace la diferencia y vamos a lograrlo Es tiempo que el bienestar se note en tu casa Este es mi compromiso contigo Este es mi compromiso con tu familia Este es mi compromiso por Guanajuato Fácil es la mentira Cuando alguien dice que le interesa la Sierra Gorda Y viene en helicóptero a ver la pobreza de estas gentes Como un insulto Este es la pobreza de la Sierra Gorda Ahí están los caminos que Fox tanto habló Que había que hacer hacia el Golfo Y que nunca se hicieron Ahí está la pobreza de la gente de la Sierra Gorda Aún viviendo en condiciones muy precarias Con una desigualdad terrible Con una pobreza terrible Acá vamos a estar con un maestro en Aldama Donde nos dice La secundaria la tengo aquí Donde está el letrero de la modelo Ahí un cuartito para dar clase de secundaria Esta, la grandiosa Sierra Gorda La que debe ser el pulmón de Guanajuato Desde aquí un saludo a todo el estado de Guanajuato Vamos a caminar el estado de Guanajuato Para ganarlo Y para abatir la pobreza y la desigualdad que existen ahí En estos últimos años Hemos visto crecer la inseguridad y el desempleo Situaciones que quienes han venido gobernando No han sabido o no han querido remediar Soy Ernesto Prieto Ernesto Prieto, gobernador ¿Qué tal si nos unimos y comenzamos a trabajar Para recuperar la seguridad de vivir tranquilos? En Guanajuato Ernesto Prieto, gobernador El cambio verdadero está en tus manos Vota solo por el Partido del Trabajo